Primero, nuevamente, felicitaciones. La verdad es que creo que te lo dije antes y creo que cuando un argentino en cualquier tarea logra un liderazgo a nivel global y lo lograste representando a la Argentina, de alguna manera a todos nos tiene que hacer sentir ese orgullo de ser argentinos, así que nuevamente mis felicitaciones. Quisiera además contarles que la conocí rezando a nuestra Presidenta del Servicio Meteorológico rezando por la sequía, porque cuando nos vino la sequía y íbamos a los informes de cómo evolucionaba, por ahí no hay conciencia de qué significó la sequía, en muchos todavía, pero para que entendamos, la Argentina iba a facturar este año 100.000 millones de dólares de exportaciones y la peor sequía de la historia nos condena a facturar menos de 80.000 millones de dólares de exportaciones. Esa es la realidad en la que hoy estamos administrando la Argentina. Y uno le rezaba primero al SENASA, después cuando el SENASA empezó a apelar al Servicio Meteorológico, porque en realidad lo que queríamos era ver si alguien nos decía que había agua en el camino y el agua no venía y no venía, empezamos a interactuar y la verdad es que ahí apareció además la desnudez de la falta de recursos del sistema productivo argentino, no sólo en lo que vos llamás los doctores, sino también en algunas infraestructuras. Argentina durante muchos años, y por eso pusimos en marcha este año una inversión de casi 930 millones de dólares en construcción de infraestructura de riego, abandonó la construcción de infraestructuras de riego. Y desgraciadamente eso, a la hora de la productividad y de la humedad de nuestro suelo, ustedes saben que si dependemos sólo del clima estamos complicados, si sabemos administrar nuestro recurso y tenemos herramientas para administrar mejor nuestro recurso, tenemos muchas más oportunidades. Yo te quiero reiterar, creo que los dirigentes no hablan con las palabras, hablan con el presupuesto. Porque yo puedo decir, a mí me importa mucho tal o cual política, pero si después a la hora de administrar el presupuesto no le pongo plata, echa mucho. Y yo creo que la mejor forma de consolidar la construcción de estos años de recuperación, porque recordás, vos trazaste una línea de tiempo que arranca con Néstor, que sigue con Cristina, que tiene 12 años de consolidación, de retorno de científicos, de inversión, de un primer sistema de premios fiscales a la investigación privada, cae. No me voy a poner aburrirlos con números, pero les podemos compartir por WhatsApp los cuadros, la caída fue brutal y además la partida de varios de ustedes que empezaron a volver al país fue brutal. Creo que lo mejor es que vayamos todos a plantear el 2023-2030, el plan Juntos al Congreso, porque es la mejor forma de hablar presupuestariamente de nuestro objetivo para los próximos años. Pero además es la mejor forma de decirle a aquellos que todavía no volvieron, volver porque vamos a privilegiar la investigación y el desarrollo argentina, volver porque Argentina vale la pena y vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo juntos. Todo lo demás son palabras. Lo mejor es dejar sentado en la ley de presupuesto y en la ejecución de presupuesto que pones la plata para sostener y para hacer crecer el sistema de investigación y desarrollo. Gracias. Gracias.